A'udhu billahi minash shayatani r-rajim. Nos amparamos en Dios, del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa salallahu ala'ala wa muhammadan wa ala'alihi wa sahbih al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamu alaikum wa rahmatullahi. Hoy queremos hablar sobre el gran sacrificio del imam Hussain alayhi salam en base de la Biblia. Nosotros tenemos muchos versículos de la Biblia que puede corresponder al imam Hussain. Puede aplicarlo al imam Hussain alayhi salam. Como lo que habla de la importancia de los buscadores de la justicia. Porque el movimiento del imam Hussain alayhi salam era un movimiento buscando la verdad y la justicia. En el evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 6 hasta versículo 8, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A todo el mundo le gusta la justicia, pero tener hambre y sed de la justicia quiere decir que te levantas, te luchas para llegar a la justicia. Lo que hizo el imam Hussain alayhi salam. Entonces Jesús la pasea con él, dice, porque ellos serán saciados. Porque ellos llegarán a lo que buscan. Porque tienen la sed y hambre de la justicia. Jesús continúa diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Y el imam Hussain mostró el ejemplo de la misericordia en Karbala, porque ellos alcanzarán la misericordia del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona que haya purificado su corazón, que nunca permite la mancha del pecado en su corazón, ellos sí van a visitar a Dios. Como el imam Hussain alayhi salam en el día Ashura. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, leemos, Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es ese Hijo de Hombre que viene para servir a la humanidad y dar su vida en rescate de la gente? Ahí vamos a ver la narración del mensajero de Dios, que habla del imam Hussain alayhi salam, Quien va a hacer el gran sacrificio, va a dar su vida para rescate de muchos. En el Hussain misbah, el hudah, el safi na tunnejad. Por supuesto que el imam Hussain alayhi salam, la paz sea con él, es el guía y el barco de la salvación. Y eso es la palabra de Jesús. Capítulo, el Evangelio Juan, capítulo 15, versículo 13, dice, Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Lo que el imam Hussain alayhi salam hizo, que el amor del imam Hussain alayhi salam hizo, El imam Hussain alayhi salam sacrificó la sangre de su corazón y a todos sus seres cercanos. Para salvar a tus siervos, siervos de Dios, para salvar a tus siervos de la ignorancia y de ser extraviado. Porque cuando el ser humano va a ser encadenado por Satanás, Cuando va a estar en servicio de Satanás, va a ser difícil que la persona pueda despegarse de lo mundano. El amor de lo mundano llevará al ser humano hacia su aniquilación. Entonces necesita un choque. Y ese choque es el recuerdo del imam Hussain alayhi salam. Cada persona que va a recordar la gran asania del imam Hussain alayhi salam en el día Ashura, El gran sacrificio del imam Hussain alayhi salam en el día Ashura, Eso le va a despertar a la humanidad que el camino no es el camino de Satanás, es el camino de Dios. En el evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, hacia 16, dice, Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen líder se sacrifica para sus seguidores. El concepto de sacrificio es un concepto espiritual muy importante. Quiere decir, una persona para llegar a Dios tiene que despegarse de lo mundano. Es como un balón. Ese balón cuando quiere despegar de la tierra necesita tirar los pesos. Todo lo que es de los pesos tienes que cortarlo para que puedas ser ligero y puedas despegar. Entonces, en el camino espiritual es lo mismo. En cuando tú empiezas, por ejemplo, te vas a convertir al Islam, entonces Dios poco a poco te pone sacrificios en el camino. Tienes que sacrificar tus intereses, tus amores en el camino de Dios. Quiere decir, tienes que dar algo para recibir el amor de Dios. Es como un negocio con Dios. Das y recibes. Tienes que dar algo en el camino de Dios para recibir mucho en el camino espiritual. Entonces, cuando una persona se convierta al Islam, al convertir al Islam recibirá muchos reproches, recibirá muchos regaños, recibirá muchas miradas venenosas, pesadas. Eso es una prueba de Dios. Dice, mira, has entrado en el camino del Señor, entonces es el momento de hacer el sacrificio. Cada persona, cuando resiste y es paciente en hacer los sacrificios, muestra su sinceridad en el camino de Dios. Pero si es una persona hipócrita, no puede resistir. Los hipócritas tienen que abandonar ese camino. No pueden continuar. Porque llegará a un camino, ¿qué voy a hacer? Yo, por mis intereses, he convertido al Islam. Voy a abandonar al Islam. Entonces, Dios ha puesto el concepto de sacrificio para demostrar quién es el más puro, el más sincero y quién es el hipócrita. Nosotros, cuando leemos, en caso de Caen y Abel, dos hijos de Adán, que Dios había elegido a Abel como el sucesor de Adán. Abel era un hombre puro, era un hombre santo, era un hombre que estaba dispuesto a dar todo en el camino de Dios. Pero Caen era una persona sucia, era una persona hipócrita. Dice que quiero dar todo por Dios, pero es una mentira. Entonces, Dios dice, para demostrar quién es el sincero creyente y quién es el hipócrita, tráeme un sacrificio. En Génesis capítulo 4 habla de ese sacrificio. Dice, Caen y Abel ofrecen sacrificios al Señor. En este sacrificio no se menciona el pecado o la sangre, nada de eso. La Biblia lo llama una ofrenda, una dadiva. Y la idea es de hacer un tributo al gran rey y someterse a su señorío. Entonces, ¿qué pasa? Caen trae de su producto, de los frutos, de su producto, lo más débil, lo más inútil. Y Abel trae lo mejor. Entonces, Dios, ¿a quién le va a elegir? A Abel. ¿A cuál sacrificio va a aceptar? Al sacrificio de Abel. Eso es. Entonces, otro significado de sacrificio es como para expiar los pecados. Cuando el ser humano cae en el pecado, ya entonces va como a ahogarse en el pecado, tiene que hacer un sacrificio. En el arrepentimiento, el ser humano necesita hacer un sacrificio. Por ejemplo, te gusta hacer algo. Tienes que sacrificar esto que te gusta para poder salvarte. Por ejemplo, todos los pecados tienen un concepto de, podemos decir, sabor. De cada pecado. Una persona comete, por ejemplo, un pecado, traición. Una persona que roba. Le gusta algo que lo está haciendo. Una persona que es adicta a pornografía. Le da dopamina viendo estas escenas obscenas. Entonces, la persona tiene que sacrificar algo, ese interés, para poder salvarse. Eso es la regla de la vida material. Entonces, cuando el pecado sea más grande, el sacrificio va a ser más grande. Por ejemplo, si yo soy adicto de muchos pecados, necesito sacrificar, ese sacrificio tiene que ser más grande, porque hay muchos más intereses en el juego. Entonces, tengo que abandonar todos estos intereses, todas estas lujurias, para poder llegar a Dios, volver a Dios. El arrepentimiento es un tipo de sacrificio. Esto que el musulmán, por la mañana, por la madrugada, tiene que despertarse a las cuatro, a las cinco, y rezar, es un sacrificio. Tiene que sacrificar lo que le interesa, que es el sueño, ese dormir. Eso que el musulmán controla su lujuria, está haciendo un sacrificio. Es decir, el camino de Dios es el camino de sacrificio y la paciencia. Tiene que tener una paciencia continua para poder llegar a Dios. Entonces, cuando Dios quiere salvar a Noé, o sea, va a ver en Génesis 8, habla de un sacrificio. Luego de diluvio, Noé ofrece varios de animales limpios, como una sola ofrenda quemada. Esto sugiere la idea de un regalo, y este regalo tiene un efecto en Dios. Pero esto es un poco, podemos decir, Dios no necesita ese sacrificio. Nosotros lo necesitamos. En Génesis habla de esto, que Dios, por ese sacrificio, lo va a perdonar a ellos. Hablando de los hijos de Israel, también habla de sacrificio. Pero a veces, en el Antiguo Testamento, no se entiende bien para qué Dios lo necesita. Dios no lo necesita. En realidad, nosotros somos quienes lo necesitamos, para poder desarrollarnos en el camino espiritual. Entonces, usted va a ver, por ejemplo, este sacrificio que se hace, se va a entregar a los pobres en el Islam. Por ejemplo, en la peregrinación Hajj, en el día Yaumul Adaha, que es el gran día de sacrificio de corderos, cuando se sacrifica a un animal, se le ofrece el animal para los pobres. En la carne se le ofrece a los pobres. En el judaísmo se ha quedado algo poquito de esto. Por ejemplo, hay un sacrificio que se hace en el Yom Kippur, que ellos dicen es el sacrificio de expiación en el libro Levítico. También en el libro Éxodo, cuando habla de sacrificio que los hijos de Israel tienen que presentarlo. Dice el faraón, rehúsa dejar a los israelitas en libertad. Dios promete eliminar a los varones primogénitos de toda criatura en Egipto. Entonces, ya le va a matar a todos ellos. Y los hijos de Israel tienen que dar su parte, ese sacrificio, dedicarlo a Dios. Pero Dios promete a los hijos de Israel proteger a los primogénitos de Israel. Si toman un cordero de un año sin defecto, lo sacrifican y pone su sangre en el... Ya, lo que es la explicación del Antiguo Testamento. Entonces, Dios dice que él verá la sangre del sacrificio y pasará por alto sus hogares, liberándolos del juicio de Egipto enfrentado. Que esa misma noche, Israel es liberado debido al sacrificio. Basado en el sacrificio del animal para ropa, el sustituyo de Abraham con el cordero pascual. Vemos como el sacrificio es un reflejo de la magnífica gracia de Dios. Entonces, el sacrificio como expiación del pecado también lo tenemos en Levítico. Capítulo 1, versículo 4. Dice, es una manera de decir que ese sacrificio me representa a mí lo que está a punto de suceder. Debe sucederme a mí y está tomando mi lugar. Cuando le van a ofrecer al animal en el camino de Dios. Entonces, incluso en Levítico 17, 11, lo dice la sangre de la expiación. Pero cuando vamos al mundo espiritual, un concepto más adelantado, tenemos el concepto de sacrificio de Abraham. Abraham ya es un hombre allegado a Dios. Es un profeta selecto. Es un hombre especial. Dios lo ama. Dios ama a Abraham. Pero Abraham ha llegado a un punto, no tiene hijos. Cuando Dios en edad avanzada le va a dar un hijo, el primogénito de Abraham, que se llama Ismael. Entonces, Dios ordena a Abraham, oh Abraham. Vamos a ver. Génesis 22. Cuando Dios dice estas palabras, impactante acerca de la simiente de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único. ¿Quién es el único hijo de Abraham? Ismael. Pero después en la Biblia, cuando lo manipularon, pusieron la palabra Isaac. Porque cuando Abraham tiene a Isaac, antes ha tenido a Abraham, a Ismael. Entonces, Isaac no puede ser el único hijo. Porque Abraham ahora tiene dos hijos. Solo cuando tiene a Ismael es el único hijo. Antes del nacimiento de Isaac. Entonces, eso tiene significado porque es el primogénito. Entonces, aquí, tanto como en el sagrado, con la tradición islámica, dice Ismael. Ahí tiene significado. Entonces, ahí lo vamos a decir de esta forma. Génesis 22. Toma ahora tu hijo, tu único hijo. ¿Quién es el único hijo? Ismael. Antes del nacimiento de Isaac. ¿A quién amas? Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Increíblemente, Abraham obedece por fe. Porque tres noches seguidas lo estás viendo en el sueño. Y el sueño de los profetas es pura revelación de Dios. Abraham entiende que es una revelación de parte de Dios. Ahora tiene que ir por ahí. Entonces, Abraham va y hace el sacrificio. Lleva el cuchillo. Lleva al hijo. En el sagrado Corán lo explica. Dice Abraham porque pidió la bendición de Dios. Entonces, Abraham tenía que purificar el corazón de todos los amores ajenos. Uno de los amores ajenos era amor hacia el primogénito. Porque Abraham en avanzada edad, Dios le dio hijo. Entonces, Abraham lo ama por toda la vida. Porque el único descendiente de Abraham es Ismael, primogénito. Aún no tiene Isaac. Entonces, es el único hijo. Lo ama mucho. Lo ama mucho. En la Biblia habla cuando Abraham quiso cortar la cabeza de su primogénito. Entonces, Dios de repente lo va a sustituir. Resulta que Dios aceptará un sustituyo. Y lo que es más, él proveerá ese sustituyo. Dios le va a enviar un sustituto. Un cordero de parte de Dios. En Levítico 17.11. Génesis 3.21. En el Sagrado Corán también habla de ese gran sacrificio. Vamos a explicar qué pasó y después el significado y después la filosofía. En el Sagrado Corán, Surato al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, desde la ley 127 hasta 129. Dios habla de lo que pasó a Abraham. Y Abraham está pidiendo una gran bendición de parte de Dios. Y esa bendición no se consigue sino con un sacrificio que Abraham tiene que ofrecer. Y tiene que dar el fruto de su corazón en el camino de Dios. Tiene que vaciar su corazón de todos los amores ajenos que el amor de Dios. El Sagrado Corán dice, A'udhuillahi minash shaitanirrojim. Y cuando Abraham y Ismael levantaban los cimientos del templo, Abraham dice, Oh Dios nuestro, Acéptanos esto, Pues ciertamente solo tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Rabbaná wa ja'alná muslimaynilaka wa mindurriyatina ummatan muslimatan lak, wa ariná manazikana wa tuba alayna innaka antatta waburrahim. Oh Dios nuestro, Haz que estemos sometidos musulmanes a ti. Haz de nuestra descendencia una comunidad musulmana para ti. Y muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestro arrepentimiento. Pues ciertamente solo tú eres el aceptador de arrepentimiento, el dispensador de gracia. Rabbaná wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu wa alayhim ayatik, wa yu'allimuhum ul kitaba wal hikmata wa yuzaqihim innaka antal azizul hakim. Oh Dios nuestro, suscita en nuestra descendencia a un profeta, quiere decir profeta Muhammad, de entre ellos que les transmita tus mensajes, les imparta la revelación y la sabiduría, y les haga crecer en pureza. Un profeta que purifica a la comunidad. ¿Cómo purificar? Eso es la pregunta. Yuzaqihim. La gran, podemos decir, misión de los profetas es purificar a su comunidad, y eso es bastante difícil. Y cuando Abraham lo está pidiendo, ¿qué quiere decir? Sin saber es que está pidiendo el gran sacrificio. Dios dice, dale, vamos. ¿Quieres esto? ¿Quieres que seas puro y que tu comunidad sea una comunidad bien guiado? Entonces, dale. Tienes que, usted ascender en el camino espiritual. Tienes que sacrificar todo lo que tienes en el camino de Dios. Y todo lo que ama a Abraham es su hijo, es su primogénito, es Ismael. Entonces, ahora Dios le dice, vamos, dale. Tienes que amar a Ismael, y ahora tienes que llevarlo a entregarlo a Dios. Cuando Abraham trae a su hijo a Ismael, no lo dice a su esposa Agar, atando las manos de Ismael y los pies. Dice, hijo mío, ¿estás de acuerdo? Es que yo he visto en el sueño, es que yo te voy a sacrificar. En el surat al-Safat al-Eyes 102, dice, Abraham dice a su hijo, Ismael, es que yo he pedido a Dios esa bendición. Y ahora en el sueño, me están dando la revelación que tengo que sacrificar a ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Estás de acuerdo? Ismael, que es un hijo puro, es padre, en su descendencia está el profeta Muhammad, y está el imam Hossein al-Islam. Entonces, dice Dios, dice, papá, haga lo que Dios te ha ordenado. Papá, hágalo. Ojalá me vas a encontrar entre los pacientes. Entonces, el Sagrado Corán continúa diciendo. Es surat al-Safat, capítulo 37 del Sagrado Corán. Cuando Abraham llevó a su hijo Ismael a esa montaña, a ese altar de Dios, para hacerlo, para sacrificarlo, puso el cuchillo. El cuchillo no cortó la garganta de Ismael, pero cortó el hilo de dependencia del corazón de Abraham hacia su hijo. Porque Abraham estaba pendiente a amor de su hijo Ismael. cuando puso el cuchillo cortando, y no cortó el cuchillo de la garganta de Ismael. Cortó esa dependencia. Abraham pudo despegarse de ese amor y llegar a tener el corazón puro solo para Dios. Entonces, llega la revelación de Dios. Dice, Abraham, bravo, has cumplido con la revelación. Abraham, nosotros vamos a dar la recompensa a los benevolentes. Fue una prueba difícil y clara para ti. Pero sepa, Abraham, tú no has podido sacrificar a tu hijo. Lo vamos a sustituir con un gran sacrificio. ¿Y quién es ese gran sacrificio? Hosein y su primogénito Ali Akbar. ¿Por qué Dios le quitó esa misión de sacrificar a su hijo? Porque hay otro que lleva ese cargo, que es Hosein. Hosein va a sustituir el lugar de Ismael, en la descendencia de Ismael. El cordero era para cumplir la misión de Abraham. No era el sustituyo. Lo malinterpreta. Porque para Dios, un cordero no es un gran sacrificio magnífico. Ante los ojos de Dios, un cordero no es sacrificio grande. El Sagrado Corán dice, lo hemos sustituido con un sacrificio magnífico. Magnitud de ese sacrificio. ¿Dónde está? Está en Karbala. Entonces, cuando nosotros vemos toda la bendición, Dios lo va a dar a la descendencia de Ismael. Cuando dice Dios a Abraham, dice, al respecto de Ismael, te hemos escuchado. Y él va a ser el fructífero, ese bendito. Dios le dará en su descendencia, a descendencia de Ismael. Cuando acepta ese sacrificio, toda la bendición lo va a dar a Ismael. Dice, en cuanto a Ismael te he escuchado, y aquí yo lo bendeciré, y lo haré bendito, fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Y la palabra original es, lo multiplicaré por Bimadmed, Bimohammed. Y lo maltradujeron. Que sí, Dios le va a dar la multiplicación a la descendencia de Abraham por profeta Muhammad. Hoy en día, los Zayyed, descendientes de Abraham por Ismael, han tomado la tierra. Más de 400 millones son descendientes de parte de Ismael. Por ejemplo, yo soy descendiente de Abraham por parte de Ismael. Y los Zayyed, los que llevan turbante negro, están por todo lado. Ellos son solo los Zayyed, quiere decir, de parte paterno, directamente llegan al profeta Ismael, son más de 80 millones. Nosotros, por parte de alguna madre, llegamos a Ismael. Nosotros somos más de 300 millones. Imagínense. Dios dice, lo voy a bendecir, lo multiplicaré por Bimadmed, Bimohammed. En gran manera, es una mala traducción. La palabra original es eso. Engendrará a 12 imames. Estamos leyendo Génesis 17, 20. Profeta Ismael engendrará a 12 imames. Eso lo hablo a los hermanos sonitas. En la Biblia habla de los 12 imames. Y haré de él una gran nación, haré de él una gran religión que es el Islam. No venga a decirme que hay, eso es, los 12 príncipes son en Génesis capítulo 13, capítulo, no sé, más adelante lo va a explicar. No. Génesis 27, no sé, 25, ahí más adelante lo está explicando. No es esto. 25, 13, lo que menciona algunos nombres no son correctos de todo. Y ahí, ¿por qué? ¿Por qué no todos son príncipes, no todos son imames, no todos son líderes? Dice, estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Eso es parte tergiversada de la Biblia, querido hermano. No venga a decirme eso, Génesis 27, 15, ya está mencionado. Aunque algunos nombres se quedaron ahí, como nombre Haydar. Génesis 25, 15, la primera palabra es Haydar. O la palabra que ustedes no saben su significado, Adbeel. Adbeel, ¿qué significa? Descuartizado en el camino de Dios, que es el imam Hossein Aleyhissalam. O Mibsam, que es el imam Sajal Aleyhissalam. Pero no todos son bien claros. Entonces, hemos llegado a ese punto que Dios acepta el sacrificio de Ismael, el primogénito, el único hijo de Abraham y le va a sustituir con un gran sacrificio que es el imam Hossein Aleyhissalam. Aún más, cuando vamos a leer la Biblia, vemos un concepto que ese concepto es una palabra que ellos lo tradujeron como el Cordero de Dios en Isaías 53. Cuando habla de ciertamente llevo él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido, pero Jesús no fue molido. ¿Quién fue aplastado por los caballos? Hossein. Hossein. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, habla de uno que es como un cordero de Dios. ¿Cordero de Dios qué significa? Lo que le van a degollar. Queridos hermanos, agnusteí o agnusteí que ellos lo van a traducir en Isaías 53 capítulo 5 dice herido por nuestros pecados molido. ¿Quién fue molido? Jesús nunca recibió este. Nunca fue molido Jesús. Entonces, ahí vamos a ver qué dice. Más él fue herido por nuestras transgresiones. Isaías 53 Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, y no abrió su boca. ¿Qué significa no abrió su boca? Significa no desagradeció al Señor, no abrió su boca quejando, pero el Imam Hussain dice hasta el momento que cayó, el Imam Hussain estaba recordando a Dios, mencionando a Dios, agradeciendo a Dios, por expresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortada de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, a quien correspondería la herida? Se dispuso con los impios su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. entonces vamos un poco más adelante, Dios está explicando ese sacrificio como es, ya hemos llegado a ese punto que Dios va a poner un sacrificio más grande que Ismael, los cristianos dicen eso es Jesús, pero Jesús no fue sacrificado, Jesús no fue degollado, pero vamos a ver qué dice la palabra, en Jeremías capítulo 46 habla de ese sacrificio alado de Éufrates en Irak, en Karbala, que corresponde al sacrificio del imam Hussain y excelentísimo Abbas, el hermano del imam Hussain Alayhissalam. Vamos a ver qué dice, Jeremías capítulo 46 versículo 10, porque aquel día es para el Señor Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, la devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues hará un sacrificio Hussain para el Señor. El sacrificio Hussain es para Dios, el sacrificio de Dios. Entonces ahí lo está explicando cómo la escena de que Abbas va a caer. Es Jeremías 46 versículo 5, dice, ¿Pero qué es lo que veo? Jeremías está viendo esa visión. Están aterrados la familia de Ahlul Beyt. Retroceden y sus valientes están desechos. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes que no huya el ligero ni escapa el poderoso. Ligero que si niños de Hussein todos van a ser sacrificados. Y los héroes poderosos Abbaos Aliakbar también van a ser sacrificados. En el norte junto al río Eufrates en Irak Karbala han tropezado y caído. ¿Quién es el héroe Abbaos? Este que sube como el Nilo cuyos aguas se agitan como ríos. Entonces muchos creen que eso está hablando de una forma podemos decir lo está explicando la caída de Hussein. Vamos a leerlo de nuevo Jeremías 46 profecía sobre el Imam S.A. Parabra del Señor yo lo puse para que usted lo entienda. que vino al profeta Jeremías acerca de las naciones a Egipto acerca del ejército de Faram ya llega a que habla de Eufrates ¿Quién es Eufrates? Habla del Imam Hussein Alay S.A. Preparad escudo y broquel avanzad hacia la batalla aparejad los caballos montad los corceles y presentaos con los yelmos puestos brunid las lanzas vestidos las corazas pero ¿qué es lo que veo? Ahí lo explica estos muertos al lado de estos mártires al lado de Eufrates junto al río de Eufrates entonces vamos un poco más adelante cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 habla de un concepto que es el cordero degollado en la mano derecha de que él que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi también un ángel poderoso que clamaba con voz resonante ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni en los abismos podía desenrollar el libro y ni siquiera mirarlo entonces rompió a llorar a lágrimas viva porque nadie fue considerado digno de abrir el libro y ni siquiera ni mirarlo pero uno de los ancianos me dijo no llores ¿no ves que ha salvado victorioso el león de la tribu de juda el retorno de david y llega hasta ese concepto dice digno eres de recibir el libro y romper sus sellos porque has sido degollado ¿quién puede romper ese camino y traer todo de vuelta hacia dios es el inmobiliar la palabra es porque has sido degollado degollado significa cortado la cabeza y con tu sangre has adquirido para dios gentes de toda raza lengua y pueblo y naciones ¿quién es? es el imán Hussein en Arbaín a todo el mundo ha traído y has constituido con ellas un reino de sacerdotes que servirán a nuestro dios y reinarán sobre la tierra y ahí continuamos en versículo 12 digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza el honor y la gloria y la alabanza cuando vamos a ver esa palabra y usted sabe que el apocalipsis la palabra es esfallez esfallez cuando vemos el concepto que significado tiene significado es degollado Jesús no fue degollado y la única persona que corresponde degollado en el camino de Dios es pagmenun lo que ellos dicen es pagmenun significa degollado en el camino de Dios como ya está en la Biblia y la única persona es el imán Hussein incluso la palabra Hussein ha sido mencionado en en Salmos 25 17 la palabra en hebreo es Husaini que el profeta David está recordando al imán Hussein alíhessalam dice las angustias de mi corazón han aumentado y por el imán Hussein el profeta David está llorando para el imán Hussein y esa palabra lo tradujeron como un verbo ahora usted solo en hebreo lo puedes encontrar si que ahí dice la palabra es Husaini está en la Biblia Salmos 25 17 en hebreo dice Husaini y el profeta David llora para el imán Hussein alíhessalam el sagrado Corán nos explica bien claro Jesús nunca fue ni sacrificado ni crucificado entonces es imposible que ese sacrificio este sustituto sea Jesús entonces quién es el sagrado Corán bien claro en capítulo 4 suratul Nisa a ley 157 dice seguramente seguramente no mataron a Jesús Dios ascendió a Jesús y lo salvó entonces Jesús no lo crucificaron y no lo mataron entonces ellos lo confundieron la pregunta es entonces quién es el sacrificio quién es el sacrificio cuando nosotros vemos la historia de Karbala ahí vamos a entender que quién es el sacrificio el imán Hussein alíhessalam quién al nacer su madre cuando está embarazada de Hussein Fátima del Zahra el mensajero de Dios dice a Fátima Fátima sabe que tu hijo va a ser el gran sacrificio y Fátima llora el mensajero de Dios aliviando a Fátima dice pero Fátima sepa que Hussein va a ser de la descendencia de Hussein va a ser el imán Mahdi quien va a salvar al mundo que si la gente del mundo llorando al imán Hussein alíhessalam despertarán y por el llanto del imán Hussein todo el mundo borrará su pecado por el llanto porque van a despertarse nuestro sacrificio por Hussein es llorar para Hussein despegar de los pegados arrepentirnos en el camino de Hussein y ahí preparando el mundo para el imán Mahdi hay muchas narraciones de como Ahlul Beyt el mensajero de Dios lloraban para el imán Hussein alíhessalam y cuando el imán Hussein alíhessalam está llevando toda su familia a Karbala sabe que está llevando a los sacrificios en el camino de Dios vamos a volver a la historia de Abraham cuando Abraham trae a Ismael a su primogénito lo va a atar sus manos y a sus pies y lo va a poner una tela a sus ojos vender los ojos de Ismael entonces va a poner el cuchillo para cortar la cabeza de Ismael Dios no lo permite porque sabe que Abraham no lo puede aguantar Abraham es padre de Ismael y no lo puede aguantar entonces pasa el cuchillo a la garganta y la garganta no pasa nada y no muere Ismael en la vuelta se dice que Agar al ver a Ismael se preocupa y dice hijo mío ¿dónde estabas? cuando Agar escucha la historia y ve el rojizo en la garganta de Ismael se desmaya porque la mamá no puede aguantar esa escena porque es fuerte para Agar es fuerte para Agar aguantar esa escena que ya mi hijo lo habían llevado para ser sacrificado y se dice que Agar muere en tres días por ese choque pero ¿qué pasó con Imam Hussain alaihissalam cuando lleva toda su familia a Karbala delante de los ojos de Hussain están matando uno a uno a los compañeros del Imam Hussain alaihissalam vamos a ver en Karbala Imam Hussain trae a su primogénito en las narraciones que narran lo que pasó en el día Oshura se dice cada persona cuando venía a tomar permiso al Imam Hussain para ir a la batalla Imam Hussain demoraba para dar permiso decía no decía quédese y este compañero insistía hasta que el Imam Hussain le daba permiso la única persona cuando vino a tomar el permiso el Imam Hussain enseguida le dio permiso es el propio sacrificio de Hussain es el primogénito de Hussain es Ali Akbar que dicen Ali Akbar el primogénito de Hussain viene toma permiso enseguida el Imam Hussain dice dale hijo mío vete ahí empieza la gran nostalgia de Hussain Hussain hizo una mirada mirada de un padre que ya no tiene más esperanza en el hijo porque el hijo está yendo hacia el martirio seguro Imam Hussain levanta las dos manos Dios vea que es la comunidad como no se están matando estas palabras dolorosas son del Imam Hussain con un corazón dolido dice Dios estamos enviando ese sacrificio el joven más parecido al mensajero de Dios en el cuerpo en el rostro en la palabra en todo asemejante al mensajero de Dios una copia del profeta Mohammed lo estamos enviando cada vez que echábamos de menos al profeta Mohammed mirábamos a Ali Akbar al primogénito Ali Akbar entonces Imam Hussain empieza a hacer suplica en contra de ellos Dios quita la abundancia de la tierra quita la bendición a ellos dios dividida entre estos enemigos y Dios aplasta estos enemigos y pongalos a ellos dividido en diferentes caminos que ningún gobernador no sea conforme con ellos ellos nos invitaron para auxiliar para ajudernos para ajudernos pero ellos mismos ahora salieron a maternos los que nos invitaron ahora quieren maternos dice que cada uno de los compañeros de Hussain venían al uchar y no es el y te quedan rjulon rjulon من ashab cada uno de los compañeros de Hussain venían al uchar yقتal hasta que se martirisaban su madre viene a todo el mundo vienen a llorar las hermanas de Ali Akbar Ali Akbar era un joven super super dotado y era un jovencito de unos 25-30 años entonces elbino al uchar dijo de Hussain y ¡Suscríbete al canal! Y dice, y empezó a luchar, luchaba y luchaba y la gente se alejaba. Decía, es una lástima matar a Ali Akbar. Ese joven tan bello, tan guapo, tan iluminado, primogénito de Hussein. Ese joven es una lástima. Los árabes decían, no, no, no lo vamos a matar. Eso no. Entonces, el imán Hussein tampoco puede abandonar y dejar la mirada hacia Ali Akbar. Lo está mirando a ver qué le pasa a Ali Akbar. Los místicos dicen, sin el permiso del imán, Ali Akbar no podría ser martirizado. Entonces, todo lo que lucha a Ali Akbar no puede llegar a ser martirizado. Estas palabras son palabras místicas de Ali Akbar. Dice, ya, Abba, vuelve a Ali Akbar. Dice, Padre, por favor, déjame ser martirizado. Ya, Abba, al atashkat katalani. Tengo sed, así como hablando de una palabra emocional a su papá. Papá, tengo sed, déjame ser martirizado. El peso de los escudos me está molestando. Papá, permítame liberarme de ese mundo. ¿Acaso, papá, me permites? Porque eso tiene sed de ser martirizado. Entonces, Esta vez el imán Hussain le dice, vete, vete, hijo. Y esta vez el imán Hussain quita la mirada. No lo va a seguir, Ali Akbar quiere decir, le da permiso para ser martirizado. Si Ali Akbar esta vez va a luchar. Uno de los más malvados dice, voy a hacer que su padre sufra por él. Entonces, de atrás le hacer que Ali Akbar de repente con una masa de hierro. Le va a dar un golpe tan fuerte, Ali Akbar. Fata anahu. Fasora. Le va a dar un golpe tan fuerte, la cabeza de Ali Akbar. Ali Akbar, que es sobre el suelo. Así, sangra, no la sangra, y cubra todo el rostro de Ali Akbar. Entonces, en ese momento tan doloroso, Ali Akbar grita dice, Ya, abata. Oh, padre Hussain. Eso es la palabra de despedida de Ali Akbar. Ha, da, jaddi, Rasulullah, que es sagani, becasé. Ahún estábíbo, estábíendo al menzakhiru de Dios. Dice, akiya venido al menzakhiru de Dios, para recibirme. Me estarregando, de la, de agua vendita del paraiso, fasaqani, becasé. Al-Aufa, yukriu, que es salam, el menzakhiru de Dios, te manda saludo, Hussain. Yagul, ajjal el qudum, elayna. Hussain, apurosé. Hussain, venga, rapido. Hussain, venga, te estamos esperando. Hussain, venga. Pachá, Al-Hussain, hatta, ova, que faalak. Hussain, rapido, jiga. Valu, charen, contradelo, sinemigos, todos, manau, ir, porque Hussain, como una, agila, jiga. Pero, que vaver, su, cuerpode, Ali Akbar, aki, do, es, cuerpode, es, kuart, tisado. Imam Hussain, nese, katalallahu, qawman, kataluh, kia, abonaya, ketijos, matah, esos, asesinos, ketijos, mataron, desa forma. Ya, ma, ajrahum, ala, rahmo, como se atrevieron, delante de los ojos, de dios, matarte, desa forma. Es, sacrificio, de Hussain. Como, ellos, pudieron, falter, respetual, mensah, de dios, desa forma. En, doze, dice, en, hamalat, aina, hu, bidumuhu, de Hussain, empezaron a llorar. Hussain empezó a llorar con voz alta. Thummaqaol ala, aduniyo, ba'da, calafo. Ese mundo ya no vale más, Ali Akbar, sin ti. Hussain está entregando su sacrificio a dios. Entonces, algunos narradores dicen, Hussain puso su mejilla sobre el rostro lleno de sangre de Ali Akbar. Hussain está llorando. Entonces, Zainab va a ver, Hussain está llorando con voz alta. Zainab corre. Los enemigos, dice, hemos visto Zainab, hija del imam Ali, de Ali Akbar. Al-Fatihah, La Paseyakun Tigo, oh Imam Hussain As-Salamu ala al-Hussain La Paseyakun Hussain Wa ala al-Ali ibn al-Hussain La Paseyakun Ali, el Primo Khenito de Hussain El Sacrificio de Hussain Wa ala al-Ali ibn al-Hussain La Paseyakun Hussain Wa ala ala al-Ali ibn al-Hussain La Paseyakun Hussain 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 Dios Responde Nuestra Suflikas Dios Pura Nuestros Corazones Dios Acepte Nuestras Adoraciones Dios Pon Nuestra Descendencia Pura Sean creyentes en tu camino Que lloren para el Imam Hussain Dios de abundancia en nuestros sustentos Resuelve nuestros problemas Inshallah ajúdenos en la difusión del Islam Y de nos éxito para poder Levanten la bandera del Imam Hussain En todo lado del mundo Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes